La abogada Geisel Bojorge dio a conocer la importancia del Internet Seguro y sobre todo contar con un entorno seguro en el que no puedan estar frente a amenazas y vulnerabilidades. Poder contar con un entorno seguro en el que no puedan estar frente a amenazas y vulnerabilidades. Este día es el Internet Seguro y el día también es muy importante porque la idea es educar a la población en general acerca de los riesgos que se corren en el Internet y de qué manera podemos identificar todas estas amenazas que podemos encontrar. Mientras estamos navegando para evitar ser sujetos o víctimas de algún delito, de algún ciberdelito, en este caso hackeos, pitching, ransomware. Hay tantas cosas a las que nos enfrentamos como usuarios de la red que debemos de estar preparados y tener conocimientos para poder estar protegidos y evitar estar en esta situación como víctima. Bojorge brindó algunas recomendaciones a los jóvenes que deben de tomar en cuenta. Bueno, primero que todo, ¿verdad? Estar claros de que entre menos información privada compartan mejor, ¿verdad? Primero, en segundo lugar, poder tener contraseñas seguras, saber usar las contraseñas. Poder tener, además, evitar el envío de imágenes, de videos. Porque muchas veces, pues, al final, después de eso se da la propagación de toda esta información, ¿verdad? Y termina siendo un problema mayor, ¿verdad? Porque ya nos enfrentamos a que hay violencia psicológica, en este caso, todo el tema de lo que ocurre, ¿verdad?, cuando pasan estas situaciones. Y, pues, para los jóvenes y para, pues, también niños que muchas veces están conectados, pues, lo importante es poder visitar, estar en lugares seguros, poder tener lugares seguros donde no puedan entrar luego malwares, puedan identificar cada una de estas cosas, o sea, de pequeños irnos enseñando, irnos educando en este tema. Noticias 12, Darlene Tellez.